negocios llueva truene o 20 entonces tú es dedicado ninguna sociedad puede manejarse de manera voluntaria haciendo lo que yo quiera y lo que quiere lo no debemos tener orden para todo las autoridades dominicanas hasta este momento mi humilde opinión ese ministro de salud pública todos sus médicos todas esas enfermeras para no quedarme con los policías deben estar cansados ya en una palabra muy popular harto e sin embargo están sirviendo con amor permanentemente las mismas autoridades usted cree que es fácil lo que se está haciendo en este país óigame yo no quisiera estar ahora mismo en los pantalones del presidente danilo medina ni del ministro ni de esos médicos yo no quisiera estar entonces debemos mantener la cámara ahora mismo la cámara de diputados le aprueba 15 días al gobierno para que pueda más al ejecutivo para que pueda mantener el estado de emergencia que tenemos el presidente se reunió con los comerciantes o se ha reunido con diversos sectores se está trabajando en eso no vamos a desesperarnos de no va porque luego y voy a usar una expresión de mi mamá o que decía mi mamá puede ser mal azar que el chivo tengan cuenta con eso tengan hasta ahora nos hemos manejado con problemas con hambre con dificultades es real pero vamos al paso el presidente ya está el ejecutivo ya está haciendo los planes de lugar con las autoridades para empezar a aperturar el negocio lentamente al paso para evitar que se siga aumentando la pandemia es una cadena ustedes lo saben eso entonces yo antes de que respiramos el programa de hoy hago un llamado a la paciencia a la cordura al entendimiento los comerciantes yo sé nadie quiere quebrar un negocio nadie nadie yo sé que todo el mente una cuestión que le estamos sufriendo todos nosotros mismos como programa de televisión en el aspecto de publicidad hay muchos compañeros que están pasando malos momentos y nosotros estamos aguantando aguantando como yo voy a ahora mismo hacerle presión a los clientes nuestros del programa para que nos paguen una apertura y no al paso entonces así los comerciantes que tienen sus dos o tres pesos que se han ahorrado con calma vamos a darle ya este chance al presidente de la república a las autoridades para que puedan resolver para que puedan seguir resolviendo esa situación al principio